a simple vista una bicicleta normal verdad qué pasa si les digo que es una bicicleta eléctrica les quiero presentar esta e-Volk modelo Fast City en su primera versión acompáñenme a este primer test drive del canal así que primero quiero darles las gracias a los amigos de e-Volk que creyeron en mí y me pudieron facilitar esta bicicleta para hacer pruebas y contarles un poco acerca de qué se trata esta bicicleta cómo funciona sus beneficios las cosas que me gustaron las que no así que quédense hasta el final y empezamos quiero contarles un poco acerca de esta bicicleta e-Volk modelo Fast City en su primera versión tiene la característica que es una bicicleta 100% eléctrica o asistencia de asistencia eléctrica la batería es integrada y se carga en la bicicleta o sea la batería no es extraíble es una batería que posee 10.500 miliamperes marca samsung de 36 volt la cual te permite una autonomía de hasta 55 kilómetros o de 55 kilómetros en su máxima asistencia la cual es de 25 kilómetros por hora obviamente tú puedes pedalear más rápido que eso lo cual en base a este hermoso diseño 100% urbano pesa tan sólo 15.6 kilos lo cual lo hace una de las más livianas del mercado acorde al segmento del valor que tiene esta bicicleta el display es muy simple pero funcional muestra la velocidad a la cual tú vas el nivel de asistencia al pedaleo la carga que tiene en la batería o la carga que le queda la batería y los kilómetros a recorridos el motor es un motor sin escobilla de 250 watts de 36 volt acorde a la industria lo cual lo hace legal en esta bicicleta no encontrarás acelerador porque es una bicicleta de asistencia al pedaleo la cual tiene sensores de cadencia en su plato central posee unos frenos tectromecánicos de 180 milímetros lo cual puede permitir que un ciclista más o menos alto de un metro 70 metro 80 metro 90 pueda andar en esta bicicleta y sentirse seguro al momento de frenar posee también unos neumáticos 700 x 38 c marca cst multipropósito lo cual en la industria del gravel se está usando y funciona súper bien además tiene una transmisión chimano tourney de siete velocidades con un cassette mft z 500 más que conocido y en el caso de alguna falla algún problema es un repuesto muy muy económico te interesa saber más de esta bicicleta o quieres adquirirla dejaré los enlaces de la marca en la descripción de este vídeo oye aún no estás suscrito dale suscríbete es totalmente gratis activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo mis conclusiones finales de estas bicicletas la verdad es que me gustaron mucho está muy bien acabado está muy bien terminadas muy bien desarrolladas la verdad es que hay algo que en lo personal es algo muy personal mío que la bicicleta perdón que la batería no se puede extraer podría ser un problema pero la verdad es que no hoy en día está normado la industria los scooters los patinetes eléctricos tienen batería integrada las bicicletas de alta gama también las tienen para poder ocultar de mejor manera la batería en el cuadro y de esa forma tener esta preciosidad de cuadro esta preciosidad de bicicleta donde tú al momento de ir pedaleando te digas es una bicicleta eléctrica la verdad que sí es una bicicleta eléctrica pero no lo aparenta y eso es algo muy muy positivo porque estéticamente es una muy muy buena bicicleta están estas dos configuraciones con los manillares distintos esto es un manillar más urbano este es un manillar un poco más de estilo MTB los frenos funcionan muy bien son muy suaves al tacto eso la verdad que me gustó y para los que se han preguntado esta es una verdadera bicicleta eléctrica ya que yo siempre lo he dicho en el canal las verdaderas bicicletas eléctricas son de asistencia al pedaleo por lo tanto esta no vas a encontrar un acelerador y eso permite que ésta sea una bicicleta completamente legal pero que les haya gustado el vídeo si es así denle un buen like suscríbanse activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y nos vemos en la próxima adiós